hola amigos de mi bonsai mexico un gusto saludarles nuevamente este video va a ser para informarles que tenemos ya en nuestra tienda el bálsamo cicatrizante quillonal y la pasta cicatrizante green cap para los que van a hacer trabajo si necesitan bálsamo quillonal pues ya lo tenemos listo para que lo tengas en casa y para que tus bonsais tengan su pasta de bálsamo cicatrizante el green cap la pasta para los cortes que hagamos en nuestros bonsais bueno amigos envíenme un email si les interesa tener estos artículos en casa pues solo envíenme un email bueno amigos suscríbanse hasta el próximo video saludos